Ay, güey, gracias por esperarme, es que no sabía que ponerme, pero ya, lista para putearse, ponte una de justin, jaja, no te creas, no te creas Ay, yo también, güey, como que ya llevamos un muy rato solteras, ¿no? Pero esta es nuestra noche y yo sé que hoy va a salir algo, hoy salimos, amiga, te lo juro Güey, ya te dije que yo también, que no te veían tan urgida, güey, qué oso Ay, vas a pasar al onzo, güey, te encargo unos chicles, por si beso a alguien, ya sabes Te apeso Güey, voy a ir por un trago a la barra de allá y te voy a estar haciendo señas por si el güey te conviene o no, ¿va? Me haces caso Suerte, reina I can't cut, again and again, yeah, I want a boyfriend, uh, tell me how there any good friends left I keep finding wrong ones, but I want love, again and again I want a boyfriend, I want a boyfriend, I can find a friend Ah, perra, se trajo el amarre Si sabes que lo de besar sapo solamente es una metáfora, ¿verdad? No te lo tenías que tomar tan literal No te lo tenías que tomar, 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 no te lo tenías